Justo fue el revés, es que Tomás ahí como un putotero deliria y yo creo que tú salías como voy a medir, o sea, a ver con qué fuerza, o sea, y creo que te sorprendió con esa fuerza enrolladora que, o sea, si tú ibas al cien, o sea, dijiste al cincuenta, setenta, ochenta por ciento, a ver cómo viene, y te sorprendió, tío, te salió a enrollar como un toro. Sí, y de hecho ya lo dije en alguna entrevista que esa es la mejor estrategia que pudieron tomar ellos y lo mejor que pudo hacer Tomás es eso, venir a enrollar. Si vienen con miedo o se quedan a distancia, pues probablemente hubiera hecho más daño antes, pero vinieron a enrollar y esa era su oportunidad. Mira, respecto a lo que he dicho antes de lo negativo, es verdad que ha habido pues algunos youtubers también de artes marciales y tal, que lo que comentaban es como, anda, si has ganado a dos que no saben nada, ¿no? Tu victoria no tiene ningún valor, estaba claro que ibas a ganar, he recibido como comentarios de ese tipo. Y mi respuesta es muy simple, había apuestas de esa pelea, o sea, en no sé en qué página de apuestas se hicieron, o sea, se podías apostar por las peleas. Si tan fácil lo tenía y tan seguros estabais de que dan dos estar y que iba a ganar, pues haber apostado vuestro dinero y haber triplicado vuestra fortuna, ¿sabes? Así que, eso es para ahí, ¿no? A lo pasado todo el mundo ahora dice que es muy fácil, pero nadie se mete en las aulas, ¿sabes? Sí, sí, César, simulando la pelea, o sea, que hacías entrenamientos en tu gimnasio, donde tú entrenas, y que con dos personas de MMA ya cualificadas, o sea, que prácticamente, que te resultaba imposible, que de ninguna de las maneras eras capaz de ganarles. Entonces yo, hablando con Tomás el otro día, lo malo es que se perdió bastante parte de la entrevista, pero bueno, ahora vamos a arrojar esto y repetiré la charla con él por si tiene una contrarréplica o algo, pero bueno, lo que planteábamos es que con su fuerza rolladora, así tal cual salió, al no haberse compenetrado bien con Luis, de no conocerse, a lo mejor él ve otro escenario posible, si a lo mejor él hubiera elegido su compañero, imaginémonos un escenario en el que hubiera dos Luis, o sea, dos Tomás. Entonces, enfrentándose así a ti, dos personas igual que él, si él se vería con posibilidades. Él opina que sí, él opina que, digamos, que con una cierta estrategia, con una persona que él eligiera, que fuera un poco más corpulente a lo mejor que Luis, que tuviera mejor entendimiento, que el resultado posiblemente hubiera sido otro. Tampoco es que dijera que hubiera ganado, ni mucho menos, no, pero ¿cabe esa posibilidad o qué? Yo tengo que decir mi opinión, tengo que decir lo que pienso que es verdad, y no, creo que dos personas, o sea, si fuera Tomás se duplicara, y vienen los dos contra mí, pasaría exactamente lo mismo. Simplemente, es que, yo lo siento, pero no tienen, es que no, no tienen la experiencia necesaria para una pelea. No ha recibido puñetazos en su cara, como he recibido yo, no ha recibido sumisiones, no ha recibido derribos, no ha sabido lo que es estar peleando, peleando, y tener un tiempo, así, mape, que hemos pasado por, dos cosas, y yo lo haría, haría, y eso, entonces, sí, nada, que una persona que no está acostumbrada a pelear, es que da igual el entrenamiento de coreografías, o sistema marcial, o como le quieras llamar, tienes que estar acostumbrado, tienes que ir a las trincheras, no, tienes que recibir puñetazos, tienes que estar cansado, tienes que tener a un tío encima que te esté pegando codazos, para que sepas lo que es, y para que tu cuerpo, con los meses y años, se vaya acostumbrando, y puedas sobrevivir a eso, y pueda pelear, aún con eso. Pero no, es que yo el primer día, hice un sparring, me dieron un puñetazo, y me quise ir a mi casa llorando, porque es que es lo que hay, es muy duro, y cuando haces MPA, lo mismo, y cuando tienes un tío encima pegándote, las primeras veces dices, pero que es esto, donde me he metido, entonces, si comparamos a alguien novato en eso, con alguien como yo, que ya te lo he hecho antes fuera de grabación, que yo es que no soy nada especial, es que hay muchos, ya no solo en España, en los mundos, sino en Madrid, es que son igual o mejores que yo, y entonces nos dedicamos a esto todos los días, es nuestro trabajo, yo no tengo otro trabajo, yo me dedico a esto todos los días, pero la diferencia de experiencia es abismal.